En este sueño vos sabés... Bien, acá seguimos con Larita y las macetas que están quedando hermosas. Mirá qué linda que quedó completita. Acá terminé de pegar toda esta. Mirá qué linda que quedó. Voy a trasplantar una plantita. Permiso. A ver. Trasplantar. Trasladar nada más. Para mostrar cómo quedaría. Así quedaría terminada nuestra macetita. Ay, es re linda en serio. Me encanta. Me encanta, ¿no? Es muy linda en serio. Aparte sirve para el jardín. Me gusta cuando usan así madera en las macetas. Claro. Porque queda en el jardín re linda. Acá bueno, si quieren lo pueden hacer con estos broches. Por eso acá los tengo para mostrarles. Pero yo recomiendo, a mí me gusta mucho más cómo quedan con los de madera porque sigue manteniendo la idea de naturaleza que tiene la plantita. Sí, tal cual. Eso me pasa. Entonces queda como que combina y va con el diseño. Me encanta. ¿Viste qué linda que quedó? Sí, en serio. Me parece súper tierna. Sí. Muy linda. Y les cuento ahora. Con estos brochecitos también podemos hacer las maceritas. Hacemos el mismo procedimiento. Pero les quiero contar un tip también importante. ¿Cuál? Que cuando nosotros cortamos la botella... Sí. Ya tenemos nuestra parte ya cortada. Lo que nos quedaría es medir exactamente cuál es la medida de nuestro broche. Porque si no, nos va a quedar un espacio de plástico que no va a quedar lindo. Entonces, con un marcador indeleble, marcamos donde termina. Sí. Y ahí simplemente con una tijera lo cortamos y tiene la medida exacta para que quede tapado nuestra botella. Muy bien. Y con esto repetimos el mismo procedimiento, como ya te conté. Mezclar los dos pegamentos. ¿Ves? Estos pegamentos... Claro, mirá, ahí se pegó. Ahí te muestro. Ves que seca rápido. Mirá. Claro. Estos dos pegamentos lo agritan en librerías artísticas, ¿no es cierto? En ferreterías más que nada. Ferreterías. Perfecto. ¿Cómo lo pedimos? Pegamento de dos componentes. Bien, pegamento de dos componentes. Ahí lo conseguís tranquilamente en cualquier ferretería de tu casa, lo tenés. Bien, ¿qué más? Bueno, de esta manera podemos hacer con los broches de colores. Y si no, y si le querés poner color y tenés los broches de madera, agarrás acrílico, témpera y a pintar y te haces un diseño increíble. Bien. Y por último, el último bonus que tiene esto acá adentro también. Extra, 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 extra bonus. O sea que tiene muchas formas de hacerlo. Como son broches, obviamente, uno tiene que tener en cuenta que tenemos otra función acá. Ay, ya sé lo que va a ser. Mirá, la conozco. Lo que podemos hacer simplemente es ponerle, tenemos un cumpleaños cerca. Lo que sea, hacemos. Va a mandar un mensaje a través de la notita brochada en el brochecito a Bochi. Muy bien, ahí va, para vos Bochi que estás ahí en casa. No es el cumpleaños, ya pasó. Pero ponele que fuera el cumpleaños, haces así, brochecito, tuqui. Y lo regalás. Y queda re lindo para regalo. Miren que be... Ay, los al levanté, perdón, chicos. Ahí está. Acá, mirá. Qué bello. Me encanta, divina. O sea, súper fácil. La podés llenar de notitas. Y eso también, chicos. Para ahí en casa que nos piden actividades para la fiesta, sirve como centros de mesa. Sirve para regalar un arbolito. Te le pones carteritos de Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, mucha paz, mucho amor, todo lo que quieras. Claro, eso está bueno. Para poner el centro de mesa y lo llenas de tarjetitas alrededor, queda genial. Son re lindos para regalar, aparte. Yo le voy a poner otra notita más. Ahí está. Ahí. ¿Qué dice acá? ¿Qué va a decir, Dani? ¿Qué va a decir? Qué cosa, qué cosa. Muy bien. Bueno, me encantó la actividad. Gracias, Larita. Súper fácil, la verdad. Súper fácil y te quedan divinos así para lo que quieras. Espero que se pongan a hacerlo, porque es súper fácil. Muy bien. Me voy a ir con Nehuen. Muy bien. Nosotros seguimos trabajando con nuestra obra tan extensa. ¿Dónde está la hermosa cámara? Ah, ahí. Muy bien. Seguimos trabajando con esta obra tan extensa. Ahora nos vamos a poner a dibujar un poco. ¿Sí? Bien. Porque vamos a tratar, como es arte abstracto y está bueno experimentar y romper un poco. No hace falta hacer lo mismo que hizo Esteban Liza. Vamos a ver qué sale con el lápiz. Vamos a agarrarlo así y vamos a hacer una mezcla de acrílico. Ah, esto es acrílico. Me había olvidado de decirlo. Es acrílico. Se puede usar tempras, se puede usar acuarela. Esto es realmente libre. Yo justo estoy usando acrílico porque es lo que tengo. Mirame un segundo. ¿Qué cosa? Amarillo tiene la nariz. Mirá, se pinta la nariz. No, no me doy cuenta. No te olvides del pincel, ¿eh? Ah, yo tengo que decir pintado. No con lápiz, con pincel. Claro, sí, vos con pincel. Bien. Y bueno, hacemos ahora unas cositas con lápiz. Fíjate que todo se complementa. Si lo hacemos en una parte, tratemos de hacerlo en las otras también. Así no queda muy pesado a un lado y queda molesto. Está bien. Mientras vos haces eso, yo te voy a mostrar una mezcla de colores. ¿Dónde está la patrón? Una mezcla de colores. Ahí, vos fíjate que cuando vos mezclás el amarillo con el azul, se genera el verde, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Hay un color que se llama el cian, que se llama cian, que si vos lo mezclás con el amarillo, se hace un verde, pero es un verde tan fuerte que la verdad que es buenísimo para trabajarlo. Es un verde como el oro. Un verde de oro. Así que está buenísimo trabajarlo, ¿sí, chicos? Si lo pueden conseguir, sería genial. El cian profesional es medio caro, pero se puede conseguir el decorativo que funciona muy bien también con esto. Bien. Muy bien. Sabés que Esteban Liza tenía una filosofía increíble, porque él decía que todos los días hay que trabajar. No se puede haber un día sin trabajar. Si te vas a dedicar a esto, todos los días pintando, todos los días dibujando. Constante aprendizaje. Claro, y sí, lógico, porque hay que tomárselo en serio. Si te vas a dedicar, hay que tomárselo muy en serio. Además, sus obras, vos viste que sus obras son como media aniñadas. ¿No? Sí. Es por la inocencia, más que la inocencia, la ingenuidad que tenía él para pintar. Dame con este visito que ha venido. ¡Ah! Guarda, ¿eh? Guarda. Voy a explicar qué es lo que hizo Dani. Guarda, que mezclé dos colores, ¿eh? No se lo esperaban. No, no, pero porque está transparente y se ve el lápiz que hice yo antes. Oh, pensé que era por mis dos colores. Los colores también. Todo. ¿Te gusta? ¿Te gustó? Muy creativo, me encantó. Bien, qué bueno, menos mal. Muy bien. Yo con el lápiz te voy a hacer algo para que vos pintes. Pásame el lápiz. Ahí está. Ahora ya. A ver. Voy a hacer unos garabatos que yo hacía mucho de chica. ¿Ah, sí? Que me encantaban, sí. Pero vos, ¿pintabas Dani? Ahora no pintás más. No, no pintaba yo. ¿Qué voy a pintar? ¿Te gusta? Si hacías garabato, hermoso. A ver, vamos a pintarlo. Es hermoso. Es lindo, ¿no? Sí. Pero que se vea en mi forma. No, está bien, sí se ve, se ve, se complementa. Ah, bien, perfecto. Claro que sí. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es la actividad? No, pero está bonito. Incluso es parte de la actividad de hoy que hay que hacer lo que salga, porque es así. Garabato. Así. Es lo que se tiene adentro. Mirá, me ponen los grichitos. Qué malos que son. Qué malos que son. Por favor. Es re lindo. Que ustedes no sepan valorar mi tipo de arte es otra cosa. Yo quisiera que lo vengan a hacer ellos acá, a ver si le sale. Claro, tal cual, gracias. Si le sale esto. Igual me lo sacaste. No, ahí está el lápiz, mirá, ahí se ve el lápiz. Ahí se ve el lápiz. ¿Me lo borró? Muy bien. Bien. Barbarísimo. ¿Seguís entonces ahí trabajando? Muy bien, seguimos trabajando con esto. Además, bueno, después te voy a explicar más cosas. Se puede trabajar con la espátula, con mucha materia. Se le puede pegar, qué sé yo, hilos. Entonces, se puede hacer un colase, se puede hacer lo que quieras acá. Esto es buenísimo. Bien, perfecto. Entonces, después continuamos con la actividad acá con Nehuen. También me voy a ir con Flor. Mirá qué lindo que está ese arbolito. ¿Querés aprender a hacerlo? Es súper, hiper, mega fácil. Mirá, una vez que armás el bizcochuelo, y si lo hiciste alto, como te dije antes, lo podés cortar y armar discos como este, pero en este caso es un bizcochuelo bajito, como si fuera un pionono. También la podés hacer con pionono esta torta porque no te va a llevar más tiempo porque el pionono tiene un montón, le vas a tener que poner un montón de capas porque es súper finito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirá, si le usaste un molde más o menos de este tamaño y querés agregarle capas en altura, lo que yo te recomiendo es que lo cortes. Qué alegre que viniste. Siempre estoy alegre acá bailando con vos. Mirá, mirá, ¿qué voy a hacer ahora? Con un moldecito como este, para que sea súper prolija esta torta. ¿Me quieren mostrar algo? Sí, ¿vos sabés dónde está Wally? Qué malos que son. Dicen que me parezco a Wally. Pero me faltan los anteojos. No tengo los anteojos. Es muy lindo. Último momento, se busca sospechoso. Soy Wally. De líneas rojas y blancas. La gente tiene que contestar en Facebook, ¿dónde está Dani? Esto es re fácil. Está acá en la mesa de cocinar conmigo. Mirá, una vez que tenés el disco, para empezar a darle altura, yo te recomiendo que uses un molde como este, una compoterita, de esas que le ponen tus ceduras, no con crema. Usá esa compoterita para darle forma. Si querés ahorrarte trabajo, lo que yo te recomiendo es que pongas varios discos, pero yo ahora te voy a mostrar uno para mostrarte cómo se empieza a hacer esta torta. Con el cuchillo y muchísimo cuidado. Guarda ahí también, va de vuelta. Vamos a empezar a cortar, así, fíjate que no estoy, estoy dando como saltitos. Acá por ahí en casa vos no escuchás, pero escuchás Dani que es como un tuc, 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 tuc. Está saltando el cuchillo. Está saltando el cuchillo. ¿Por qué? Porque si yo lo corto así de una, suponete así, por ahí se me empieza a desgarrar y se me arruina la preparación. Otro tip de Florencia en la cocina. ¡Oh! Tengo, soy un mar de tips. Bien. Y mirá ahora los tips que te voy a dar, mirá. Bueno. A ver, sale otra vez. Se quedó pegado, pará. Un poquito más, ahí está. Ahí va, con fuerza, mirá. Esto, ¿haces un poquitito de fuerza? Es más, lo podés romper, pero ¿cómo? Ni se te ocurra tirarlo de esto. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Dije yo. No, esto, esto se hace así, mirá. Esto se hace así, agarrás un poco de dulce de leche antes de que lo pongas en la torta y listo, y ya está. Si no, tenemos más opciones. Esto lo podés mandar al horno a secar un poquito y te haces un bebiscuit de chocolate. Si no querés eso, lo haces así en bolita y haces unas trufas mezcladas con dulce de leche. Acá reciclamos todo. Te dejo, me voy a llevar un pedacito a Santi. Dale, dale, vos seguid. Me quedo armando esto por acá. Mira, acá yo ya tengo la torta que está empezando a tomar altura. Capa, dulce de leche, capa, dulce de leche, capa. ¿Qué voy a agregar ahora? Otra capita más. Sobre la parte más rugosa, vas a agregar el dulce de leche porque esto te va a... ¿Viste cómo cuando los chicos usan el pegamento en sus respectivas mesas? Que te dicen, fíjate que si las dos partes son lisas, por ahí tarda más. Una rugosa y una lisa mejor. Vas a empezar a darle altura a esta torta. Yo acá tengo distintas capas, distintos tamaños. ¿Por qué? Porque esta torta... Necesito que sea como si fuera un arbolito de Navidad. Si querés cortarla más chiquita, agarrás un bol más chiquito y lo cortás. ¿Entendés? ¿Qué te voy a mostrar? Cómo se hace porque queda súper lindo. Mientras yo corto esto, te voy a dar otro consejito más. La torta esta, justo vas a festejar Navidad a lo de tus abuelos y viven lejos y las querés llevar. Yo te recomiendo que para que no se te rompa, hagas lo que voy a hacer yo ahora. Mirá, qué hermoso este disquito. Es un disquito bebé este. Como si fuera una tapita de alfajor. Que si querés, mirá, se me acaba de ocurrir, le podés poner un alfajor chiquitito también. Y si te animás a hacerlo a pulso, voy a ver si me sale. Sé que en casa me tienen fe. Porque lo estoy haciendo a ojo y por ahí no queda tan prolijo, pero como es el último disquito, me tomo esa libertad. Y mientras corto, te pregunto si sabés cómo se dice dentista en japonés. ¿Cómo? Te cura tu carie. ¡Muy bien! Así, podés estar, pero hasta pasado mañana, haciendo los árboles, viste, de Navidad de Nueva York, que son como de 25 metros. Pero con esto, después te voy a enseñar a decorarlo porque quedan súper lindos. Y también te voy a decir el tip que te iba a dar, por si tenés la fiesta en todo lo de tus abuelos, que debo acá un palito de brochette. Pese a lo que, para lo que se utiliza, que es la gastronomía. Esto lo conseguís en las ferreterías muchísimas veces. ¿Qué voy a hacer? Mirá. Prestá atención. Ahora, con el palito de brochette y con mucho cuidado, vas a introducirlo en la mitad, tratando de llegar hasta el fondo. Y como verás, acá yo toqué fondo. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto no lo voy a cortar. Más adelante te voy a mostrar para qué dejé esto salidito. Ahora, mientras yo me quedo armando un poquito más esta torta, me voy con Dani y los chicos. ¡Para allá! ¡Qué linda está quedando esa torta flor hermosa que vamos a comer en el día de hoy, Santi! ¿Tenemos consignada de la peli? Así es, Daniela. Ya vamos para la Navidad regalando otra película más de revolución. Si te la querés ganar, entra en Facebook, mis manos y contesta. ¿Qué estudia el barco que visitó Luca en su nota? ¿Qué estudia? Muy bien. Eso te lo dejamos ahí picando. Consigna vamos a recibir con un fuerte aplauso a Daniel que nos visita en el día de hoy. Daniel Wissler, muchísimas gracias por visitarnos. En el día de hoy vamos a estar hablando con Daniel acerca de la asunción del mando presidencial y reflexionamos sobre los roles de los nuevos representantes como presidentes, vicepresidentes, ministros y demás. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ahora el sábado, el 10, jura nuevamente Cristina como presidenta de la Nación. Es el momento en el cual se hace el recambio. Porque Cristina fue reelecta, toca reasumir, es decir, vuelve a jurar por otro mandato más. Sin embargo, hubo 130 diputados que ya juraron. Sí, juraron los diputados y senadores, se adelanta como para que sea más prolijo. A ver, recordemos que el sábado Cristina va a jurar ante la Asamblea Legislativa. ¿Qué es la Asamblea Legislativa? La reunión entre diputados y senadores. Que se reúne muy pocas veces, se reúne para darle la asunción al presidente y para cosas súper importantes. Por ejemplo, cuando renunció de la Rúa, se reunieron para aceptar la renuncia, para elegir al nuevo presidente. Es decir, es la reunión de diputados y senadores por única vez. Por lo general se cierran por separado y se contrapesan para la sanción de las leyes. Pero el sábado van a estar todos juntos en el mismo recinto. Muy bien, y los roles de cada uno y sobre quién jura. Exactamente. El presidente va a ser, como ya lo dijimos en algún otro programa, va a defender la Constitución Nacional. Por eso va a jurar. La jura, si se fijan bien, va a decir desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación para defender la Constitución Nacional. Esa es la función principal del presidente por la cual presta juramento. Ahora bien, después tiene un montón de otras funciones más, de las cuales ya estuvimos hablando un poco también. Que es gobernar, reglamentar las leyes y nombrar a lo que son sus asistentes en cada una de las materias, en cada uno de los puntos que hacen a la política, a la sociedad. La economía, la ciencia, etc. Es decir, nombrar a sus ministros. Y los ministros juran al sábado también. ¿Y quién le toma el juramento? A los ministros, bueno, primero jura el presidente, esto va a ser el sábado al mediodía. Y juran al Congreso, dijimos ante la Asamblea Legislativa, y de ahí se va en caravana hasta la Casa Rosada, todo por Rivadavia. Llega a la Casa Rosada y le toma juramento a sus ministros. Los ministros, ayer los anunciaron, van a ser los mismos que están ahora, salvo dos cambios, o tres cambios en realidad importantes, que son el ministro de Agricultura, el jefe de gabinete, que va a ser Juan Manuel Abalmedina, el nuevo jefe de gabinete, y el nuevo ministro de Economía. ¿Por qué a los ministros, digamos, no se los elige, sino que se los designa? Porque los ministros son asistentes del presidente. Es decir, no responden directamente al pueblo, como es el presidente, como son los diputados, como son los senadores, sino que responden directamente al presidente. Son sus secretarios. Recordemos que el presidente tiene 24 horas y no puede ocuparse de todos los asuntos de una nación. Por eso necesita secretarios en grandes áreas. Daniel, y finalmente la jura a la presidenta. ¿Quién se la va a tomar? La presidenta va a prestar juramento ante Julio Cobos, que es, por lo general, le toma juramento el presidente saliente. Como en este caso dijimos que se renueva, le toma el vicepresidente saliente. Es Julio Cobos. A ver, hubo obviamente todo un lío muy grande, porque, bueno, por todo lo que sabemos que pasó con Cobos en estos cuatro años. Y además hay algo importante en relación a Cobos. Cobos es, como vicepresidente, y lo va a hacer Vudú, que es el nuevo vicepresidente, además de eso, es presidente del Senado. Es decir, el vicepresidente tiene dos funciones básicas. Presidir la nación, cuando el presidente se va de viaje o se enferma o se toma licencia, y ser el presidente del Senado. Eso quiere decir que no tiene votos, salvo que cuando los senadores empatan y le toca desempatar. Cobos le tocó desempatar dos veces y desempató las dos veces en contra del gobierno. Y la posibilidad que se baraja de que sea el vicepresidente Amado Vudú quien tome juramento, ¿eso está descartado? No, eso está descartado porque primero tiene que jurar el presidente para que jure el vicepresidente. Por cuánto tiempo, recordemos, van a estar todos en el cargo. Sí, van a estar cuatro años, cuatro años en el cargo. Y recordemos que abre la sesión Cobos, en la Asamblea Legislativa, el sábado, le toma juramento a Cristina, pero una vez que le toma juramento a Cristina y a Vudú, ya deja de ser vicepresidente. Entonces, esa misma sesión la cierra Vudú. Es decir, le arranca un vicepresidente a esa sesión y la cierra a otro. Y la termina a otro, una vez que ya tomó juramento, digamos, Amado. Exactamente, eso es lo que va a pasar. Perfecto. ¿Alguna pregunta tenemos? Yo tengo una pregunta. En la renovación de ministros, ya que pocos se renovaron, ¿eso es un mensaje político? Sí, es como en el fútbol. El equipo que gana no se toca. ¿Viste qué se dice? Bueno, es algo más o menos así. Vino funcionando muy bien. Este gabinete no es tan viejo, tiene más o menos dos años. Y la verdad es que para los trabajos que vienen haciendo los ministros, digamos, las cuestiones de Estado necesitan un plazo más o menos largo para desarrollarse y para hacerse bien. Yo creo que la presidenta tuvo en cuenta esas dos cosas. Por un lado, que ganó con ese equipo y por otro lado, que... La continuidad de las políticas. Dejarlos terminar su trabajo, habrá dicho, y les dio más tiempo. Claro, y en ese punto también la gente votó a ese equipo, ¿no? De alguna u otra forma apoyó ese estilo y ese gobierno. Sí, además para hacer grandes cambios, recordemos, como cualquiera, cuando vos llegás a un trabajo, te cuesta adaptarte, te cuesta un tiempo hasta que le agarrás la mano. Bueno, también habrá tenido que ver con eso, ¿no? Son gente, los ministros que tiene, que ya conocen la función, que ya conocen los objetivos, qué piensa la presidenta, qué quiere, entonces... Tienen gestión. Sí, y el jefe, el nuevo jefe de gabinete había sido antes vicejefe de gabinete, o sea que conoce la función a pleno. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por haber venido una vez más. No, gracias a ustedes. Esperemos el 10 de diciembre, entonces, la jura y que sean unos exitosos cuatro años más. Ojalá, pero el bien de todos. Exactamente, nos vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos.